Se pierde el verano Se pierde el perfume de tu piel de sal y es todo mi sangre amor Nunca me lleve con el dolor de esperar que no volvieras amor Me da igual todo, todo me da igual Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si quieres el sol, si el frío, calor, me da igual Me da igual quererme oírme, me da igual llorar, reírme Me da igual si tú no estás No olvido tus besos en las noches tristes Si me ven con otro amor Es para vivir apenas un minuto Un minuto más sin ti Se pierde el perfume de tu piel de sal y es todo mi sangre amor Nunca me lleve con el dolor de esperar que no volvieras amor Me da igual todo, todo me da igual Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si quieres el sol, si el sol, si el sol, si el frío, calor, me da igual Me da igual Me da igual todo, todo me da igual Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si llueve el sol, si el sol, si el sol, si el sol, si el frío, calor, me da igual Me da igual Me da igual quererme oírme, me da igual llorar, reírme, me da igual Si tu no estás Si tu no estás Por todo, 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 si el sol, 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 si el Todo me da igual, todo me da igual si tú no estás.